Y atención, vamos a hablar de lo que ocurre en el vecino país de Ecuador. Guillermo Lazo, atención, acudió a un mecanismo constitucional de Ecuador para en la práctica disolver la Asamblea, que es el Congreso ecuatoriano, convocar en un plazo de siete días a elecciones que se deben realizar como máximo dentro de seis meses. ¿Cómo cambia el panorama latinoamericano con esta decisión de Guillermo Lazo? Lo conversamos con el doctor Javier González Olechea, doctor en Ciencias Políticas e Internacionalista. Bienvenido a Cien Vueltas. Gracias. Gracias, buenas noches. ¿Cuál es la situación exacta en este momento en Ecuador? ¿Se parece a la de Perú? Porque muchos han encontrado similitudes, pero entendiendo la constitución de Ecuador, no parece ser así. No hay similitudes, porque lo que llaman ellos muerte cruzada, en la práctica no es una muerte cruzada, es un lenguaje cautariano que hay que respetar. Yo más lo llamaría el primer gatillo, porque no es que dispara el presidente, en este caso disuelve el Congreso y puede haber una reacción contra el presidente Lazo y destituirlo, no. Es quien primero dispara el gatillo. Entonces, el presidente Lazo ha acudido al artículo 148 de la Constitución. Yo he leído el decreto extenso, diez páginas. He leído lo referente al artículo y algunos correlativos. He hecho un par de consultas por teléfono a gente muy entendida en materia constitucional. Y en primer lugar, es una facultad exclusiva y excluyente del presidente de la República, que a su juicio lo consideró necesario. Y ahí no hay una posibilidad de reconsideración. La oposición ha planteado una acción de amparo ante la Corte Constitucional ecuatoriana. Así es. Se tomará un tiempo, pero frente a los hechos consumados y al acto constitucional, lo que cabe ahora es que el Consejo Electoral, creo que se llama así, Consejo Nacional Electoral, que ha sesionado el día de hoy, fije en los próximos siete días la fecha de convocatoria para elecciones, que son elecciones complementarias, ¿correcto? Para completar el periodo. O sea, se van todos. Se va el presidente de la República, se van los asambleístas mayoritariamente opositores al presidente Lazo, y se convoca. Y es la manera, y en esto tiene razón también, de que el pueblo decida en las urnas, en las próximas elecciones, a quién le otorga una mayor presencia en el Congreso. Ahora, doctor González Solechea, lo que hizo el señor Guillermo Lazo, y se lo pregunto directamente y sin vueltas, ¿fue un golpe de Estado como lo que hizo Castillo aquí o no? De ninguna manera, porque hay que leer bien el artículo 148, y además lo fundamenta en un decreto extenso de 10 páginas. Correcto. Y no es una facultad compartida con otra entidad del Estado, ni menos con el Congreso. Ahora, el Congreso también podía haberlo destituido antes. Estaba en el intento el día anterior, en un juicio político, el presidente concurrió a contestar los cuestionamientos que tenía su gobierno, y el siguiente sábado, o sea, en tres días, iba a haber la votación. Seguramente se dio cuenta que no tenía el respaldo necesario, y que los 92 votos de los 137 asambleístas ecuatorianos estaban asegurados para su destitución. Con lo cual, no es muerte cruzada, sino gatillo fácil. Primer gatillo, ¿no? O muerte anunciada, en todo caso. Bueno, digamos... ¿De alguna manera? Sí, en la medida que, si uno observa cuál ha sido el comportamiento de las oposiciones, y ahí se habla así en plural, con corrección, en el Congreso, citaron o solicitaron más de mil informes al Poder Ejecutivo, en poco tiempo, sometieron a más de 14 juicios políticos, a miembros del gabinete, lo cual estaba facultado, pero evidentemente había una voluntad de confrontar desde el principio con quien resultó el ganador, porque hay que recordar que en la primera vuelta, porque en Ecuador hay dos vueltas electorales en la elección, anterior presidencial, el señor Lazo salió segundo respecto al primero. Lo que pasa es que la Constitución ecuatoriana señala que es presidente quien alcanza el 40% de los votos o más, siempre y cuando tenga 10 puntos de diferencia con el segundo. Que no fue el caso. Que no fue el caso. Entonces, el presidente Lazo tuvo que remontar, entonces candidato, ganar o recuperar más de dos millones y pico de votos y ganar en segunda vuelta. Pero en la primera le habían puesto una mayoría variopinta con algunos matrimonios un poco raros. Entre la derecha del ex candidato Nebot, también fue alcalde de Guayaquín, de Pachacútic, un movimiento importante e indigenista que tiene siempre representación en el Congreso y la representación del perseguido por la justicia y que nunca ha rendido cuentas, el señor Correa. Rafael Correa. Que fue presidente de la República y que justamente fue del año 7 al 17 produjo una, digamos, una nueva Constitución forzando la Constitución vigente entonces y él mismo, él mismo, digamos, su bancada incorporó esta figura que llaman ellos de muerte cruzada, el artículo 148, de manera que... Claro, y ahora ha salido a decir que esto es similar. De manera que... Paragógico. Él le puso la bala al revólver, pero a la hora de la ruleta no le tocó el revólver y dispararon contra el Congreso y se van todos. Ahora, algunos especialistas advierten que al menos en Latinoamérica que es muy fácil tumbarse a un presidente, cosa que no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos con el denominado impeachment, que es el juicio político que necesita primero pasar por la Cámara Baja y después por el Senado. ¿Deberían cambiar las cosas? El modelo americano o de los Estados Unidos es muy interesante porque en la Cámara de Representantes se procede a investigar al presidente en ejercicio por alguna de las causales previstas por la Constitución. Si la Cámara de Representantes decide iniciar el impeachment, el juicio político, establece una comisión acusadora y pasa con la aprobación de la mayoría al Senado. Pero quien preside, quien preside el Senado en ese juicio político no es el presidente del Senado. No es el presidente del Senado. Es un magistrado de la Corte Suprema. Porque de esa manera, de esa manera se garantiza, sabia esta figura, que bien habría que pensarla en el caso peruano. Por supuesto. Se garantiza que quien presida el debate se circunscriba a lo jurídico. ¿Correcto? Y entonces, y ahí está la presencia en el caso del impeachment de una presidencia con una enorme formación como la tienen los jueces de la Corte Suprema norteamericanos que son nombrados de forma vitalicia. De manera que en el momento del impeachment preside el juicio político al presidente en ejercicio un magistrado. Para los otros debates lo preside el presidente del Senado. Qué interesante figurar realmente. Doctor González Solachea, aprovecho para preguntarle algo que está ocurriendo en nuestro país. Porque hay una propuesta que ha nacido del Ejecutivo para que la presidenta Dina Boluarte, claro que no tiene vicepresidentes, pueda ejercer desde el exterior cuando realiza algún tipo de viaje. ¿Le parece oportuna, viable esta propuesta? ¿Tenemos antecedentes a nivel, por ejemplo, de países cercanos? De países cercanos. En algunos países no necesita el presidente de la República el permiso del Congreso, sea este bicameral, si es bicameral normalmente es el Senado, para ausentarse del país. En algunos casos se puede ausentar y después dar cuenta a una de las dos cámaras o a las dos cámaras del motivo de su ausencia que debe ser obviamente por razones de trabajo salvo una emergencia de tipo médico que considere que debe tratarse afuera. La motivación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo es razonable, la motivación, pero está reñida con lo que dispone la Constitución. Ahí es el problema entonces. Bueno, digamos que es un problema que si quisiera el Congreso lo pudiera resolver mediante una reforma constitucional llamando a dos legislaturas express, por así decirlo, lo más rápido posible para reformar en ese punto porque sí es importante sí es importante recordar dos cosas al respecto. En primer lugar que la Constitución establece que la política exterior la conduce el presidente de la República asistido por el ministro de Relaciones Exteriores por el canciller o la canciller en este caso. Primera consideración y la segunda es que nosotros estamos viviendo en un momento no de excepcionalidad pero de características excepcionales y cuáles son estas. Básicamente que en el contexto internacional de las relaciones internacionales hay dos aspectos importantes a los que el Perú no puede abdicar manteniendo o proponiendo una posición importante. Por un lado hay una cierta digamos articulación de presidentes del socialismo del siglo XVIII atrasado del siglo XXI que proceso dicho de paso hay un proceso de reversión. A mi impresión en América Latina sobre esta corriente y la segunda es que hay temas muy importantes en donde el Perú no solamente tiene una voz defendiendo los carácteres o los intereses permanentes del Perú pero se juntan además la conferencia climática sobre asuntos climáticos en segundo semestre y la Asamblea General de Naciones Unidas. Y hay que estar muy atentos sin duda. No, no. No solamente hay que estar atentos comienza de agosto termina en diciembre y el Perú hace cinco meses que no tiene representante ante las Naciones Unidas. Muy bien. O sea que no es un dato menor. Muchísimas gracias doctor González Ollechea Javier González Ollechea pero lo hemos entendido bastante bien nos ha dado usted una clase maestra. Gracias el doctor Javier González Ollechea doctor en ciencias políticas e internacionales.